Javyn Montoya tiene una orden de arresto en Nuevo México por el asesinato a balazos de los jóvenes Cameron Luna y Jorge Armendariz. El departamento de policía de Roswell necesita ayuda de la comunidad para poder captar a Javyn Montoya de 15 años. La señora Jessica Lee Montoya de 41 años es la madre de Javyn Montoya y fue detenida por el RPD. La mujer está acusada de manipulación de evidencia criminal, conspiración para manipular un crimen y contribuir en el crimen de un menor de edad por ayudar a su hijo. El joven Javyn Montoya, pese a su edad, es considerado por el RPD como peligroso y armado. La corporación reveló una fotografía de un arresto previo del muchacho, sin embargo la corporación no detalló por qué delito previamente fue detenido Javyn Montoya en Nuevo México. Carlos Gallegos, de 14 años, también tiene una orden de arresto emitida por el RPD como presunto cómplice de Javyn Montoya en el asesinato de Cameron Luna y Jorge Armendariz. Las autoridades no detallaron cuáles son los cargos en específico en contra de Carlos Gallegos.